Hola, hoy hacemos este cojín en forma de corazón. Los materiales que vamos a utilizar son dos telas coordinadas entre sí, material de relleno, una cinta decorativa, tijeras, alfileres y un patrón que podéis descargar de mi blog www.menudonumerito.com. En la casilla de información del vídeo os voy a dejar un enlace. Con este patrón tenéis que cortar estas dos piezas en forma de corazón y esta tercera pieza que servirá para el bolsillo. Esta tercera pieza va detrás del cojín y sirve para guardar un libro o un pijama. Como siempre, el patrón lo puedes descargar de mi blog. Está cortado a la mitad para que la tela la pongas doblada por la mitad y al cortarla te salga la forma de corazón. Este que está cargado en mi blog tiene un tamaño un poquito más pequeño que el corazón que yo estoy haciendo hoy. Lo imprimes en papel de A4, unes las piezas y luego lo haces más grande o más pequeño, según lo necesites. Lo primero que hacemos para empezar a coser este cojín es tomar esta parte, la parte del bolsillo, vamos a hacer un pequeño doblez arriba y luego otro un poquito más grande, de 2 o 3 centímetros. Sujetamos con alfileres o bien marcamos con la plancha y luego pasamos a máquina para hacer aquí este doblez. Utilizamos un pie normal y una puntada del 2,5. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Ya veis que hemos pasado por aquí la máquina. Ponemos revés con derecho para coser este bolsillo trasero y al mismo tiempo que cosemos el bolsillo vamos a coser también una cinta decorativa. Yo tengo aquí esta que son como dos volantitos de puntilla, pero también puedes usar una tira bordada que esté fruncida o puedes poner también un vivo, en fin, eso ya depende de las cintas que encuentres por la zona donde tú vivas. Sujetamos con alfileres estas dos piezas de tela más la cinta colocada de esta manera que estás viendo en la imagen. Una vez hemos colocado alfileres todo alrededor de este corazón, vamos a coser a máquina. Cosemos muy cerca del borde, cuidando que ningún volante se meta bajo el prensatelas. Vamos a ir despacito para que salga bien. Estamos usando de nuevo el prensatelas normal y el pie, perdón, y el paso normal también de la máquina, el 2,5. Bueno, al llegar aquí al final, para unir las dos tiras, vamos a juntarlas y a coserlas también a máquina. Luego cortaremos el sobrante y ya tenemos unida nuestra cinta decorativa a la parte trasera del cojín. Ya está aquí cosida, como veis, y ahora vamos a colocar la parte delantera del cojín. Podríamos haber cosido juntas las tres piezas, lo que pasa es que he preferido hacerlo paso a paso para que lo veáis con más claridad y si no tienes tampoco mucha soltura con la máquina, también es más fácil hacerlo así, aunque tengamos que coser dos veces. Bueno, pues sencillamente ponemos la parte delantera de nuestro cojín encima de esta otra parte que ya hemos cosido la cinta y vamos cosiendo, vamos cogiendo con alfileres alrededor de toda la figura, salvo una parte que tendremos que dejar abierta, que será la zona por la que luego le daremos la vuelta al cojín y también por la que introduciremos nuestro material de relleno. Con cuidado de no ir pillando estos volantitos de la cinta decorativa, voy a ir sujetando con alfileres y luego voy a coser la máquina. Vamos pasando la máquina muy cerquita del borde, como a medio centímetro y cosemos todo el cojín, salvo la zona que tenemos que dejar abierta para luego girarlo, volverlo del derecho y rellenarlo con nuestro material de relleno, que es esta zona de aquí. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora son unos piquetes en esta zona curva, porque si no le daríamos la vuelta al cojín y aquí la tela se nos quedaría tirante y haría una arruga muy fea. Así que vamos con unas tijeras haciendo estos pequeños piquetes que no son más que una V que vamos formando con la tijera y que nos va a ayudar a que luego al girar el cojín, como os digo, nos quede perfecto. Bueno, pues lo volvemos del derecho sacando muy bien todas las partes, el pico de debajo y como veis la zona de arriba nos queda sin ninguna arruga, nos queda muy bien acabada por estos piquetes que hemos hecho antes. Bueno, pues vamos a ir rellenando con este material de relleno. Como siempre os digo, se puede comprar en tienda de telas y también en tiendas de tapicería. Lo vamos repartiendo bien por dentro del cojín para que quede uniforme. Después de meter todo el relleno, vamos a ir cerrando con una puntada escondida a mano. Espero que te haya gustado este tutorial. Hay otros muchos más tutoriales para hacer cojines fáciles en este mismo canal. Suscríbete ahora para no perdértelos. Subo vídeos los martes y los viernes, así que te espero aquí el próximo día. Si te ha gustado, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Gracias por estar ahí.